Las fiestas de Palmares en Alajuela serán el escenario para que el boxeador de Pérez Celedón, Efraín Ureña, realice su cuarta pelea como profesional. El pugilista peleó el 23 de diciembre sumando una nueva victoria. Este año 2024 lo comenzaremos con mi cuarta pelea profesional que será el 19 de enero en las fiestas palmareñas de Alajuela. Es un evento que está siendo organizado por la promotora Fight Club CR. Estaremos haciendo las peleas preliminares para la pelea estelar de ese mismo día que será el David Medallita Jiménez. Sobre el rival, espera un contendiente de buen nivel y experiencia. De nuestra parte y de mi equipo seguimos entrenando muy fuerte para afrontar todos los compromisos que vienen este año 2024. Estamos entrenando muy duro. Para esta pelea que viene el 19 de enero, al parecer tenemos un rival más aguerrido, más fuerte, un nicaragüense de más experiencia que nos va a dar más batalla. Entonces estamos preparados para lo que se venga. La idea de llegar a las 10 peleas en profesional sigue siendo la meta de Efraín y espera concretarla durante 2024. Con toda la actitud iniciamos este 2024 que viene cargadísimo de combates, viene con mucha actividad. Entonces de nuestra parte seguimos entrenando para todo lo que se venga. Agradecer de verdad a todas esas personas que me apoyan. Muchas bendiciones, gracias. El récord de Efraín es de tres victorias sin derrota como profesional.